Ese es el momento en el que hombres del CTI esperan en el pasillo del puente de abordaje del aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, a su exesposa y a un presunto testaferro para capturarlos. En este video también se ve cuando las autoridades les están leyendo sus derechos al excoronel de la policía para posteriormente trasladarlos en estas camionetas hasta el búnker de la Fiscalía en Bucaramanga. El exmandatario de los santandereanos había llegado a la Ciudad Bonita ayer, procedente de Bogotá en el vuelo 9472 de Avianca. Hacia las 8 y 20 de la mañana del día de hoy, en este otro video que obtuvo también enlace noticias en exclusiva, se ve el ingreso de la caravana que lleva a los capturados al aeropuerto de Bucaramanga. Una vez los vehículos llegan al punto de parqueo de la aeronave, el exgobernador y las otras dos personas son subidas al avión del Ejército con destino a Bogotá, donde deberán responder por los delitos que se les acusan.